Día del Gamer El 29 de agosto se celebra el Día del Gamer y no solo se festeja a los jugadores sino también a los desarrolladores Esta festividad tiene su origen en 2008 con el propósito de celebrar el impacto positivo de los videojuegos en la sociedad, así como unificar a los jugadores de todo el mundo Una investigación revela que el 82.1% de los gamers en México juegan principalmente en sus smartphones mientras que el 20.4% lo hace en consolas fijas aproximadamente desembolsan $688 pesos por juego y $195 pesos en dispositivos móviles La consola de videojuegos más vendida en el mundo es la Playstation 2 con 160 millones de unidades mientras que el Nintendo 10 se encuentra en segundo lugar con 154 millones de unidades vendidas Para celebrar a todos los gamers Lenovo realizará un desafío en el que los 5 afortunados podrán disfrutar de una partida de gaming en compañía de destacados influencers de todo el mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!